Bienvenido Puto cocinillas, su historia es la peor, yo digo Como una historia de un tío Que es experto en comida Y come mucho y no se que De repente se convierte Y que el Gordinflash Intenta meter a gente En una secta, es muy... Hay un salto ahí Que no se como demonios Muy extraño, cienciología Básicamente Salvo una vida, bla 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 Lo podría hacer con ojos cerrados Delgabacho, estáis mintiendo He confirmado que el espíritu de todo el mundo Está bajo, ya que debido al incidente De Shinjiro-san Si esto continúa nuestra próxima misión no será Un éxito Tenemos que preverlo El perro a lo mejor hoy Quiere quedar, ¿perro quieres quedar? Koromaru Está yurikeando No quiere ir a caminar Qué lástima Voy a cagar, no sé hace cuánto que no cago Lo de... Lo del... Es que además la resolución del... Lo del... Del cocinillas es bastante... Poco satisfactoria Creo que... Ya lo veremos Te sientes genial Si puedo hacer todos los enlaces sociales Los intentaré hacer, por supuesto Y vamos a... Quedar con el monje Al fin y al cabo Tampoco tengo mucha otra cosa que hacer Durante el día ¿Habéis visto cómo se hace lo del sushi? Me gustaría hacerlo Si pudiera Buenas Voy a ver un monje Mosaso está bebiendo ¿Quieres pasar tiempo con él? Si va a ser genérica otra vez Seguro Lo sé seguro Genérico 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 Tu relación podría volverse más fuerte pronto El próximo día Seguro que aumentamos Casi seguro La relación Los exámenes están llegando A dormir Para el sushi Ir al santuario Qué raro Así que Masamune Date Decidió seguir a Hideyoshi Toetomi Y se dirigieron a Odawara ¿Por qué la historia de la era Sengoku Se centra en... En Masamune Date? Y no en ninguno de los tres daimillos Principales O sea Nobunaga Yeyasu Y el otro O sea Ahora mismo estamos con Yeyasu Pero bueno Masamune es la figura principal Por algún motivo Es por el puto casco este ¿Nos vas a ofrecer una visión sesgada? Porque sí Podéis sentir El dolor en el corazón de Masamune Mientras hizo esta decisión Ojalá hubiera vivido en esa era Hubiera podido ir con Masamune Date ¿Eh? ¿Qué va a haber en el examen de la semana que viene? ¿A quién le importa? Te sientes cansado Cierra los ojos No, estamos genial La era Sengoku Los días en los que los hombres Estaban en su máximo esplendor En su máxima gloria La edad moderna es terrible No hay... No quedan auténticos samurái Ahora Vamos a ver lo que hemos aprendido de la era Sengoku Primero Ninguna época fue tan buena Segundo A Tazca despierto Ya se escucha la lección El nivel académico de mentira ha subido Masamune La figura principal de la era Sengoku Por algún motivo Sí, dominó una región Pero no fue el que más ¿Y no ha llegado a unificar Japón? O sea que no entiendo ¿Por qué Masamune? Es por el puto casco Que le chupa la cabeza o algo Le come... Le come el cerebro Tu cuerpo está genial Y ahora... Y ahora... A los profesores, joder Y luego voy a ver el sushi Pero no me imaginaba que estuviera en el templo Oficina del facultativo ¿Quién habrá hoy? Masamune Venga Masamune Tú no eres Masamune De hecho es la loc que se ha colado con la bata Mistero no parece que se ha ido Miss Ounisi, la profesora de ciencias Que solo hemos visto dos veces en clase Está hablando para sí misma Los ingredientes principales son Glucosa de erifriol Sodio de sacarina Esos son los endulzantes Ah, pues es Echa un vistazo a esto A ver si lo adivino No estás haciendo nada de ciencia Estás mirando endulzantes Que no engorden o algo de eso Has recibido suplemento mental Gracias Gracias Ordené una bolsa de arena A través del correo el otro día Y esto vino como suplemento Cuando se lo pediste a Tanaka Que sí, el día que yo no puedo pedirle a Tanaka nada Gracias por lo menos Es un alivio Me empiezas a caer mejor Toma esto para mejorar tu poder mental No puedo creer que haga Que hagan Cosas con unas Hagan unas promesas Tan descabelladas con ingredientes como estos Míralo por ti mismo Los ingredientes activos En esto son todos endulzantes Vale, no era lo que esperaba Pero gracias Y al final Pone que tiene THA Pero eso significa que solamente hay trazas De ello Unas cantidades de trazas Que son muy pequeñas Sabía que era gratis Pero esto es una Pero qué broma es esta Tal vez estoy en el trabajo equivocado Sí De todo el mundo teníamos que irnos con Tanaka Yo lo intenté No pude Llévatelo si quieres Pues creo que será mejor Aunque lo mejor que conseguirás Es un efecto placebo La comida que sirve en Gak Gua 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 es mucho mejor que eso Lo hacen con un montón de ojos de pescado Es uno de los principales orígenes del DHA El DHA es una especie de sácido No sé Que es alguna movida del pescado que tiene Que supuestamente te hace más listo Pero vamos No es cosa para mí sin embargo Hablando del DHA ¿Sabes? Ah míralo Me lo va a decir ¿Sabes que el término entero es Decososa, exono y ácido? Efectivamente DHA No sabría No sé en español cómo se dice Puede que tenga un pequeño problema A ver Arreglado Perdón Ya está Ácido Como se llame Has aprendido sobre el ácido Como se llame Eres más listo Que uno que lo era mucho Pero el O no no está Se supone que si voy a la enfermería Puede estar Esta es la biblioteca Si voy a la enfermería Puede estar El doctor El mistero ¿No? Porque está enfermo o algo Aunque te sientes bien Puede que sea bueno Tomar lecciones sobre salud Sí ¿Por qué no? Un momento Le he dado que entrar por una elección ¿O no? ¿Por qué he hecho eso? ¿Me habéis engañado? ¿Qué te trae la oficina de enfermería? Jejeje Ah Has venido para una elección suplementaria Eres un Pupilo Prometedor Pues ahora lo pienso leer entero Pues me he equivocado Pensaba que en el chat había dicho que podía estar Pero se ve que no Así que Lección suplementaria Porque sí Del edogagua De los huevos Tal vez esta sea No No Prestes atención a los que estoy susurrando Jejeje Creo que debo preguntar ¿Tienes Tu propio Tu propia baraja de tarot? No mientas Puedo leerla en ti La consultas regularmente A veces Una vez al día tal vez Si tienes una baraja Y no la usas Es una pérdida Tristísima Aunque ya que estamos en el En el tema ¿Por qué no? Una elección detallada De cómo usar el tarot Te lo voy a advertir Es una tarea complicada Y tardaremos algo de tiempo ¿Quieres oírla? ¡Para nada! Ya veo Entonces Será mejor que no gastemos el tiempo Del otro ¡Guau! Eso ha estado cerca Bien Vamos a no volver ahí Nunca más Probablemente diga alguna cosa Ligeramente interesante Con la relación con el tarot Con el juego O algo así Pero me toca los huevos Voy a ver Si puedo Hacer lo del sushi Y decir con quién queréis quedar Con Cocinillas Abuelos Lo de siempre Porque en el instituto No podemos quedar con nadie Esta semana Creo que puedes perder un día Por escuchar su sal Da igual No pensaba hacerlo No si me daba la opción Una vez que ya lo hubiera dado Vamos a ver Creo que me estáis siguiendo A mí a este ritmo Esto Esto empieza a ser un poco raro Ha visto al tío De ahí No sé Cómo librarme de él Así que Le dejaré de hacer Lo que quiera ser Que esté haciendo No es increíble Tal vez La vigile un poco más Tiempo ¿Dónde está el sushi? Árbol ¿Tienes sushi? No Letrero misterioso Que no sabía que existía ¿Tienes sushi? Hay un letrero con información Del árbol sagrado Este árbol Bla 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 Bien Eh Podría estar aquí en el ofertorio ¿Dónde estaba el sushi? Perdón En el ofertorio este tal vez Hay algo de sushi y nari A pesar de tu increíble nivel académico Eres incapaz de pensar En una forma aceptable De conseguirlo ¡Ey! ¡Tú ahí! Hola ¿Por qué tienes una cara tan culpable en tu cara? Un aspecto tan culpable ¿Ha ocurrido algo? Un checo de toda tendría que ser despreocupado Lo que necesitas es una buena comida y algo de descanso ¿Te sentirás mejor? Toma Ten este sushi nari Fantástico Gracias abuela Gracias señora Tienes que ser optimista Tu generación es el futuro de Japón Bueno Buena suerte Alégrate Gracias Sí Estaba en el ofertorio Fíjate Cosas Eh Bien Un misterio resuelto Tengo el sushi Ya se lo entregaré Cuando se pase un poco más A A Elizabeth Lo guardaré en el bolsillo Grasiento ¿Con quién quedamos? Chiquilla Eh No me esperaba Pensaba que lo cogería Si ya está No Una vieja al azar Toma Come el sushi Gracias Eh Perdón Chiquilla Cocinillas Deportista Abuelo Sí va y me lo da Pero a lo mejor es otro sushi distinto Las ofrendas esas son para los espíritus y mierdas esas El atleta tal vez podría subir seguramente Una vieja al azar Me ha dado sushi Oye No tengo nada en contra Está bien Atleta Quedemos ¿Qué pasa? ¿Quieres acoger algo que comer? Por supuesto Aunque ya me ha dado de comer una abuela A lo mejor deberías saberlo Pero vale Vamos a la tienda de ramen No me esperaba lo de la abuela No me esperaba lo de la abuela No me esperaba lo de la abuela No hice lo del sushi En su Este Hay muchas misiones que me salté Eh Hagakure Quedaste con Mamoru Y esto es genérico Tu relación puede ser más fuerte La próxima vez ¿Qué está haciendo con las manos Mamoru? ¿Le está dando un ataque? Probablemente Es la primera vez que come el protagonista Pero el otro está haciendo el imbécil El protagonista no suele comer Suele mirar al plato ¿Dónde has estado? El lunes es un día de fiesta Así que tenemos los próximos dos días libres ¡Qué bien! Los aprovecharé Para no estudiar Solamente quedo en la sombra Tenemos que admitir que me hace Estar un poco nervioso Pero hemos llegado demasiado Lejos Para perder Asegúrate de que estás preparado Hagámoslo Por él Algo nuevo con el portátil y eso Usualmente no tengo problemas Para estudiar para los exámenes Pero cuando pienso en Shinjiro Senpai Pierdo la concentración Pero tendré que hacerlo lo mejor que pueda Bueno, te deseo suerte en los exámenes He confirmado que todo el mundo está súper depre del infierno Gracias Perro ¿Quieres quedar? Cormor te está mirando deseoso Parece que quieres salir a caminar ¿Quién puede venir conmigo hoy? Esto puede ser medianamente importante Espera un momento, perro Vamos a hablar primero con el resto de gente A lo mejor hay conversaciones nuevas totalmente inútiles Ah, no podéis estudiar por lo que le pasó a Shinji Bueno, para que lo sepáis Probablemente está enfadado ahora mismo En el cielo Probablemente piensa que todos estáis actuando Como un puñado de críos pequeños Querría que todos estudiarais Y que continuéis con vuestras vidas He hecho mis oraciones O sea que esto ya está El domingo deberíamos quedar con el drogadicto Y el lunes que es fiesta Podríamos jugar al MMO En lugar de estudiar para los exámenes Realismo Hoy sin embargo voy a salir con el perro Seguramente podría aumentar la relación con el monje Pero el perro es más importante Es un perro Y a lo mejor me puede mejorar alguna relación Con alguna otra persona al azar Pero si voy con Ken lo dudo Vayamos con Ken con el perrete Por cierto, lo de sacar a pasear al perro Es exclusivo de De Persona 3 Fes Y de Persona 3 Portable No podía sacar a pasear al perro En el Persona 3 Normal Por fin le he alcanzado Es demasiado rápido Koromaru Deja de correr tan rápido Mis piernas no son lo suficientemente largas Las subidas son más cortas No tienes excusa Búscate una excusa mejor Yo Quería disculparme Por causar tantos problemas Y preocupar a todo el mundo Perdí algo importante Pero gané algo al mismo tiempo Por eso Creo que estaré bien a partir de ahora Por mí mismo Gracias por llevarme hoy Contigo Hablaste Calmadamente con Ken Ha vuelto Bueno, esta vez No voy a perder Vamos Mira el chiquillo Sin problemas por el mundo Vienen los exámenes Así que vamos a dormir Y no estudiar nada En absoluto No ¡Gracias!